En bodas, cumpleaños, bautizos, en cualquier evento social Saludos a los amigos de San Pedro Soloma A los de San Juan Iscoy, Santa Eulalia, San Mateo Iztatal, San Rafael de Independencia San Miguel Acatán y San Sebastián Cuatán No dejemos atrás a los amigos de Santa Cruz, María Al área norte, habla Ancobal del departamento de Huehuetenango Sí señor Así estamos escuchando Como Asociación Maya Colombo San Miguel Acatán y San Miguel Acatán San Miguel Acatán y San Miguel Acatán San Miguel Acatán San Miguel Acatán A los muchachos que van atrás, por favor, la disciplina, porque si no, ya cortamos la maripa, ya nos vamos, no queremos llevar esto a extremos, señores, por favor, hagamos esto de los deportes, estamos tomándolo, o están tomando, por favor, no provocar problemas. Entonces, saludo para el amigo Nikolet, chicos del Sengif Club, suscríbete a nuestro canal, mamá, mamá, te vas al buscador, y escribes, y con Dios, y te da algo a las marinas, y los momentos que ya conocimos para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!